El local que está ubicado en Plateros Este también es el resultado del nivel de coordinaciones que venimos haciendo incluso con este gremio de empresarios Ellos nos han indicado que querían salir de este establecimiento Esa ha sido su manifestación Y que querían hacer los mejores términos Nosotros nos hemos apersonado también con la oficina de defensa civil Porque finalmente ese es el procedimiento correcto Hemos constatado que efectivamente estaban abandonando el local Pero acá lo cuestionable también es que la oficina de defensa civil ha hecho su trabajo Y por lo que hemos visto El inmueble tenía ciertos efectos estructurales Por llamar de alguna manera Seguramente la oficina de defensa civil ya ha emitido su opinión técnica al respecto Acá también el hecho es que de ninguna manera nosotros estamos en contra de la actividad privada Pero como siempre se ha dicho y tenemos que ser consecuentes Tenemos que ser coherentes con lo que siempre comentamos La actividad privada es la principal, la que genera empleo Pero esta se debe llevar a cabo de acuerdo a los requerimientos, a las normas técnicas Si seguramente este local va a ser alquilado más adelante para otra actividad Deberá primero subsanar las observaciones que en este momento tiene la oficina de defensa civil ¿Qué local es este gerente? ¿Cuáles han sido las observaciones? ¿Qué problemas estructurales se han observado? Es el Ucucos Es el Ucucos Ahora referirse a las deficiencias o los problemas estructurales que tiene Es la oficina de defensa civil, es el arquitecto Miguel Osco Quien debe dar los detalles al respecto Claro, pero este tipo de locales, nos imaginamos, pues, estaban vulnerando, ¿no? Las normativas y también ponían en peligro a las personas Y ya en su interior podían saber realizar fiestos o se condenaban Habría que ver también cuál es la opinión Cuál es el acta que se han levantado al respecto Pero también esto es motivo de todas las continuas fiscalizaciones Que se han llevado a cabo en varios establecimientos Incluido también este que está acá ¿No? Ahora, se ha podido verificar este tipo de situaciones Pero una vez que el establecimiento se ha retirado Que el local se ha retirado, que el Ucucos Entonces, ahí recién se ha podido verificar Porque han sacado, pues, incluso este El espacio este donde tocaban los grupos musicales que se presentaban El escenario, han tenido que levantar algunos cuadros Y es allí donde se ha podido verificar estos defectos Situación que no se pudo haber hecho en situaciones ¿Precario de la estructura, gerente? ¿Era precario? No lo consideraría precario, ¿no? Porque precario, digamos, es una instancia ¿Precario de las gradas metálicas en unas razones de años? Claro, pero no nos olvidemos Que el Ucucos tiene entre 25 y 30 años de pensionamiento ¿No? ¿No? Y estas modificaciones no han sido recientes En todo caso, cuando nosotros utilizamos el término de precariedad Que es prácticamente cuando está a un nivel de colapso No lo llamaremos tampoco de esa manera Si nos ha preocupado lo que hemos visto Y lo que nos llama la atención también es Cómo ha funcionado en esas condiciones Tendremos que seguir las fiscalizaciones Haremos las coordinaciones con la Gerencia de Desarrollo Urbano también Y la Oficina de Defensa Civil Para que en los operativos que hagamos Incorporemos también este criterio de evaluación